Oh, Manny García La fama, pica La fama, pica Le voy a hacer listo y a mi bula Sensato pa' que la conozca Yulina me se está servida La sopa está caliente Vení pa' solar la boca Viste todo el mundo El taxi Sensato del patio Oh, Manny García Queremos darle una bienvenida A todas las mujeres que hacen vino Por todo el mundo Yo la conocí en un taxi En camino al club Yo la conocí en un taxi En camino al club Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró El taxi Me lo paró Lo paró como una mano Lo paró que no lo vi Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Ella está con un destinante No me importa si te es crazy No me importa si hace vino por ahí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi No me importa si es casada No la quiero viste grande Yo no quiero que sea solo para mí Yo, yo, yo me paré el taxi Yo, 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 yo me paré el taxi Y ya sabe de todo Todo, todo, todo 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 En el taxi La conocí caminando por un backstreet Estaba sexy Pero tan sexy Que por poquito Arrollamos un tipo Y ya sabe de todo Y ya sabe de todo Gracias.